Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas. Hoy en el programa de Ana Rosa, la misma Ana Rosa daba un dato que ella decía que no tenía nadie, que solo ella, y nos desvelaba pues un hecho que cambia totalmente pues toda la versión de lo ocurrido, ¿no? Bueno, decía que es que doña Ana no había muerto el día 29, que lo había hecho el día 28 a las 8 de la tarde, que todo esto pues lo habrán querido tapar entre Isabel Pantoja y Agustín, todo para no tener que avisar pues ni a sus hijos, ni a su sobrina, ni a nadie que partían el día anterior, el día mismo 28, pues para celebrar la boda de Anabel Pantoja. Cosa que si se lo fuera comunicado, pues yo creo que esto fuera quitado pues un gran jaleo y todo ese traslado de gran parte de la familia que han tenido que hacer a Canarias y fueran podido pues estar en los últimos momentos quizá Kiko e Isa de su abuela y que así pues no, la ha tapado y de esta manera además también se ve que coincidía el día 28 cuando fallecía la madre de Isabel Pantoja, coincidía con el aniversario también de la muerte de Pakirri, que se ve que mira por las cosas estas de la vida que ha fallecido el mismo día que había fallecido Pakirri. Entonces, pues bueno, esto tiene la consecuencia del doble viaje que han tenido que hacer para ir para allá y venir a toda prisa desde Canarias y bueno, presentarse como llegaron de madrugada, como ya hemos dicho anteriormente. Ha habido el encuentro entre madre e hijo y lo que no se sabe que es lo que estaba haciendo en ese momento Agustín Pantoja, si se había ido parece que es que igual salió a buscar algo o no estaría en la casa en el momento que estaba Kiko Rivera. En fin, esto ha sido pues que la han tapado voluntariamente y se ha visto pues claramente que es para que no darles la noticia. También podía haber sido pues que no querían fastidiarle la boda a Anabel, pero vale, conociendo a Isabel Pantoja, yo creo que y tal con la historia como tienen con su hijo, yo creo que ha sido pues para evitar el encontronazo, encontrarse y de que vinieran y que estuvieran allí, cosa que al final pues sí que ha sucedido. Bueno, no sé qué opináis vosotras amigas y amigos, dejadme vuestro comentario y darle un me gusta al vídeo. Os espero en el próximo vídeo, hasta pronto, adiós.